Alias el patitas de oro, ahora es el actual campeón, le ganó al caballo blanco, al alazán de pilón. De rápido ni se diga, es más ligero que el viento, con esto les digo todo, queda atrás el pensamiento. Es un caballo muy bueno, que jamás se debe vender, y mientras que yo lo corra, nunca sabrá que es perder. Música